El bautismo de gloria De la aviación argentina Fantástica la pasada de los aviones IA-63 Pampa La fuerza aérea termina sobre un lado Señores pilotos de turismo carretera Pongan sus motores en marcha Que venga los mil kilómetros O sea, fondo hasta el final Pero bien hasta el final Orteli, Rossi, Silva, Palpato Palpato por afuera como para tomar la punta El del Chaco adelante Segunda colocación Palmo a palmo Rossi y Orteli Después viene el Paco Arduzo Después Carapino Después Pazacanes Truco y Jocito A la par Campeón y subcampeón Ahora Rossi por adentro Sin forzar la maniobra Rossi, nuevo portero Recupera el mando Matías Segundo Guille Ahí se sale en primera marcha Con mucho cuidado Se va a estar girando normalmente Entre 38 y 39 Maniobra bajo y castigación naturalmente Ese raroce entre Silva y Mazacanes Que perjudicó al piloto Chaqueño El auto de Sabino Bueno Fuerte golpe para Nacho Ahí está Se despistó Y golpeó duro junto a las defensas Y golpeó Tremendo impacto Pasa con Ponce Problemas para Ponce Sí Problema del motor La limpieza de La refrigeración de frenos Ahí está No fue bidón completo Estamos hablando de 50 litros Sí Ahora sí pareciera que va a haber Cambio de piloto Va a bajar Mariano No, no, no Todavía no No, Marcelo no No, solamente el reabastecimiento De combustible Le limpa el valorizo Ahí está Meta Werner Está detenido Está terminando la operación De reabastecimiento Bajó Bajó Moriartis Me dio esa impresión El norte de punta No paró Orteli Paró Mazacanes Paró Moriartis Paró Werner Se sube Martínez Adentro Diego Martínez Debuto en turismo carretera Toda la confianza Sí La deposita Orteli A Diego Martínez Que va a hacer entonces Ahora su estreno Viene Emiliano Espataro Que estaba momentáneamente En el segundo lugar Ahí está Matías Su primera detención Después de haber levantado El ritmo considerablemente Se detienen del Nova Racing Trabajan en la recarga De combustible Hace dos turnos Matías Rossi Gastón Rossi Su invitado Tiene que esperar Al próximo turno Silva Quinto Uy, Orteli No, Martínez Diego Martínez A pesar de que el led Desperte o no Es Diego Martínez Que entró en trompa A la salida del sector De la S del Cierro Afortunadamente El roce fue mínimo De la trompa Contra la pila De neumáticos Wernero Warrior Ubicado cuarto Vuelve Diego Sí, por fin Vuelve Diego Martínez Esa pista Está de nuevo en acción Tiene que copa En el sector de la horquilla El Pope Con el Un problema Tratando de retomar El led Ahí sale Silva Hubo un momento De duda Entre un bidón Y el otro Ese estaba trabajando Y ahí sale Silva Con toda su experiencia Después de tantas veces Haber corrido Gran corredor Sí, claro Gran corredor de carreras El pato Ese es el sello Que le pone Juan Manuel Silva Mirá vos El entrevero Que hay ahí Un abanico Un nudo Prácticamente Entre Werner Werner encuentra el hueco Sí, tirate Mariano Ah no, no, no No, no, no Esto es cuestión de paciencia Sí, no Esto es cuestión de paciencia Está Primero, dos rezagados Ahora segundo Werner Tercero Mazacanes Sí, señor No pasó no más Mariano Werner Nuevo segundo La tromba enterriana Se viene con todo Aquí tiene Werner a la punta Para la tromba enterriana Para la punta Sí, señor Mariano Werner Señores Entre la recta principal A ver qué marcó El sensor Dijo todavía Truco Pero Al meterse en la S En el ciervo Mariano Werner Es el nuevo líder De los mil kilómetros Cada 30 kilos Estamos en ese promedio Exactamente Fíjense Ahí está Sí, va a coser Otra vez Retoma el mando El titular Vamos, vamos, vamos Vamos Vale Ahí está Salió Javi Jack Se subió Otra vez el titular El número 33 Va a subir Marcos de Palma Reaparece también El piloto de Recifes Que le abre la puerta A su piloto de relevo En este caso A Eberlín Y ahí se mete Directamente Marcos de Palma Entonces esperamos La parada del líder De los mil kilómetros De los mil kilómetros Para Urser Problema para Matías Rossi Un neumático El trasero izquierdo Mirá vos Dejó un pedazo de guardabarro Dejó un neumático Destrucción De la verdad Mirá el ruido que hace Increíble En la carrera Pero miren Miren como El neumático Trasero izquierdo Rompió Parte del portón Parte del guardabarro Y están esperando Terminar Reavestecimiento Para comenzar Con ese Aplaudo al equipo Por el control De la cantidad De combustible No hubo cambio De goma No hubo cambio De piloto La misma estrategia Que Truco Llega Agustín Canapino Lo espera El jet racing Se baja Agustín Se sube finalmente Su relevo En este caso Lo va a hacer Raudamente Federico Alonso Ahí está Pede ¿Qué pasa? Uy Se rompe el botón Federico Alonso Ay, ay, ay Explotó Se rompió Igual que no la barría El doctor Garbelito Tiene que ser Lo ayudaron Lo ayudaron Lo tiraron afuera Mirá como quedó la trompa Ay, ay, ay Bueno, problema Y hubo diferencia A favor de Werner Que estiró Y mucho la parada Claro, después de la salida De pista Había quedado la trompa De Mariano Werner Ahí se la lleva ¡Qué valo! ¡Bah! Se rompió la trompa El ruido Y a la vorágine De la carrera Gracias Raúl Y yo nos vamos a estar Cruzando seguramente En alguna fecha nueva Del turismo carretera Gracias Bueno, muchas gracias a ustedes Y saludos a todos los clientes Y a todos los opacios De la marca Seguimos con ustedes El camino Al auto del pinchito Bueno, ese despiste Le complica la vida Nos consultaban El tema de Silva Porque habíamos comentado Que debía una parada Estaba cuarto Y nos decían Entonces pierde todo ¡No, cuidado! Porque quizás Cuando los otros Paren cinco veces El pato pueda parar cuatro El asunto es saber Si este cuarto lugar Que tenía En la vuelta 87 Lo puede llegar a tener En la vuelta 170 Con un trabajo Y fíjense Las pastillas de freno No arde Tengo por afuera Mariano Werner A ver si intenta Una tijera Mariano Se tiró como un salvo Avísenles De pontón a pontón Se raspan Intercambio de pintura Entre Truco Werner recta principal Se desafían Werner y Truco Cabeza a cabeza Sigue Truco Sigue Werner ¿Qué pasa con Werner? ¿Qué pasa con Werner? Ah, increíble Pero no, no, no Pero avísenles Que faltan montones Me pareció que se paraba Pero bueno Mirá Tomó un pilón Werner Recupera del mando Bueno, esta carrera Da vueltas en el aire Es un poquito de besones ¡Upa! No, no, no La puerta arroja Sí, sí, sí Banderas que pararte Sí No van a obligar Sí, sí Banderas negras Disco naranja Número 101 Y el auto de Lambiris No, no Daniel Nefa No puede hacer que Volver a la pista Condenado Pareciera La dupla masa Cane Y Nefa Un daño grave En este caso Todo se prepara Para empezar A tratar de trabajar A ver si lo pueden Volver a pista Al Ford número 27 Belenterriano Están mezclados En la pista Pilotos Que están con el total De vueltas Y algunos que están Obviamente con las vueltas Perdidas Siempre adentro En el auto de Juan Martín Truco Que entró hace instantes Damián Gallo Lo está invitando A que vaya a la parte Interna de Boxes Justo sale Truco Sí señor Vuelta 32 Vuelta 65 Vuelta 99 Para Juan Martín Truco Las paradas en Boxes El cambio de piloto ¡Opa! El auto gentil Se pegó Ay, ay, ay Neutralización segura Bueno Salió disparado Viendo en este tramo De carrera Sí, exactamente Ahí lo tenemos Claro Ahí está la razón Parte de la razón De los inconvenientes En este caso Del auto que han compartido Hasta el momento Josito Di Palma Javi Jack Y Nico Dianda Ahí lo tenemos Y la gran decisión Es Nico el que está En el volante En este momento ¿Qué es el esparazo? Seguís 75 vueltas más así No, es imposible 75 más Es imposible Con el neumático Como está El delantero Terezo Del auto Del líder del campeonato Bueno, aquí está El líder de la carrera El mismo Prochiseñor El eje trasero De Moriarty Ay, ay, ay Bueno Se cae Del clasificador Nada menos Que el campeón 2009 Moriarty Gasman Ayrton Londero Ayudado por Juan Arlisto Todo conectado Todo bien para él Alta La segunda pipeta Para darle alimento suficiente Al auto de Mariano Para el auto de Pataro Se para el auto de Benedetti ¿Cuál es la razón? Bueno, viene a marcha Lenta Pero el grito de Boxe Problemas Si lo mueve es combustible Pero Pero no lo mueve Pero evidentemente Si no entra a la zona de Boxe Tiene que ser algún problema De la bomba de alimentación De combustible No falta de combustible 109 de carrera Ubicado en posiciones intermedias Ahora A un minuto 24 segundos Del líder Truco Mientras el auto de Orteli Otra vez a Boxe Si hay algún tipo de neutralización O no Hoy venía Rosy Cruzado Lo tocó Gastón Le pegó Sí, Gastón Lo sacó A Jerónimo Teti Maniobra involuntaria Pero Vuelve a pista Marcelo Vuelve a pista Nico Dianda Vuelve a pista Nico Dianda Con el auto de Jocito Díparo Una multitud de Uruguayos Un millar de Uruguayos Han ido a ver la carrera Y quieren ver que ese auto Y quieren ver que ese auto llegue al final Upa No, no, claro Perdió una rueda Y otra vez el tren trasero Se rompió el tren trasero Bueno Señores Se le complicó definitivamente la historia al equipo de Martínez El tren de Uruguayos El tren de Uruguayos Y el tren de Uruguayos Castellano Angelini Enroce con Masacane Saltó el auto de 12 Zafó Catalán Magni Sí Zafó Catalán Magni Upa Y ahora se la dieron Uy Se le cayeron encima al auto de Edema Qué lío Ahora sí Bueno Se va a neutralizar esto de nuevo Nada menos que en Edema Se rompió todo Mirá vos Desparramos en la horquilla Se montaron los autos Esta es la tercera Mientras otros Hicieron la tercera parada Ya por la vuelta 99 En el caso de Truco Esta es la tercera recién Para Silva y Catalán Magni Va a volver el pato Silva A la conducción del Ford Sí, ahí está El pato Le dice a Juan Tomás Buena tarea Bien vive Le dice Gran tarea de Juan Tomás Catarillo Manejó 4 horas 16 minutos Y entrega el auto Yendo puntero Sí señor Y lo va a tomar Elio Andrés Craparo Ahí está Va la segunda Con uno de los colaboradores Tienen dos neumáticos Preparados para el cambio Ahí viene Juan Manuel Silva Pasando a la posición Superando la línea De Elio Craparo Y va gran corredor de carreras El pato Silva Saliendo de la S del Ciervo Volvamos Ay, hay problema Para el auto de Werner Sí, y fíjate además Dentro del habitáculo Hay muchos gases Oh, mareda Estaba casi arando la tierra El auto de Craparo Que se fue afuera Porque si no se lleva Todo el mundo por delante Perdón, el auto de Ruggero Quiero decir Ahí se cayó en la leca Creo que lo pudo sacar A ver si La clase Schumacher La cuestión de encontrar la huella exacta Ahora sí Ahí va Craparo Werner Sufre porque su auto Se cague en el final Se paró Ronconi Definitivamente No hay caso No llegará al final Va a figurar en el clasificador Pero con cinco vueltas menos De Craparo Combustible Ay, ay, ay Segunda carrera Tremenda carrera señores Mirá como la gritó el Cotapé Carrera Gritaron un gol Se volvieron locos Porque Giselle Mortelli Lo pasa a un Craparo Que languidece Hay una falta de combustible Algo le pasa al auto de Craparo Que no puede correr Observen la trompa El parabrilla Después del problema Del auto de Werner No lo puedo creer Increíble Segundo y tercero Se cayeron En dos vueltas seguidas Se cayó el auto de Werner Se cayó el auto de Truco Y ahora la definición es Silva Mortelli La eterna lucha Y la que cerca llegan Va a ganar el Pato Silva Va a ser segundo Guillermo Mortelli Voy a mil Dice el Pato Señores La victoria mía Va a ganar el Pato Silva Va a ganar el Pato Silva Ganó Silva Ganó el Pato Silva Ganó el Pato Silva Los mil kilómetros Con Catalan Bani Un final tremendo Con un Guillermo Mortelli Que sacó las garras en el final La victoria, pibe, ¿no? Gracias Gracias ¡Mierda, puto! No, eso no No, eso no